Y Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, escucha. El principio de nuestra fe es escuchar, pero escuchar la palabra del más alto y mezclarla con fe, creer en ella, tener confianza en que somos asegurados la verdad en ella. Primero es escuchar, oye, muchos dicen amar a el llamado Ijal Selassi, lejos de él, muchos dicen amar a Cristo Jesús, lejos de él, pero la palabra siempre es cercas, en nuestras bocas. Dentro de la palabra encontramos el espíritu, la medida, de la cual entonces nosotros podemos amar, pues, al Señor nuestro Dios con todo, siendo trabajadores sin tener que tener vergüenza, justamente dividiendo la palabra en verdad. Ahora, es necesario guardar el testimonio del Itiope, porque en las Biblias en inglés, a ver dónde dice Itiope, en las Biblias en inglés, encontramos que quieren remover, quitar este testigo fiel, el Itiope, el único Itiope.